Buenos días a todos. Para los que me siguen en el canal de YouTube, aquí les vamos a presentar cómo se instala el porcelanato. Les voy a decir que son tres cosas muy importantes para la instalación, a la hora de la instalación de un porcelanato. No es cualquier cosa. Hay que tomar bien las escuadras y tomar los pisos, en este caso los pisos que hay ya hechos, irse desde ahí, tomar la escuadra, en este caso se tomó este ángulo, este ángulo se tomó hasta la salida, hasta la salida ya. Se toma una escuadra, se toma el nalo, fíjense, y se termina de continuar para que vaya cuadrando con todos los ambientes. Este es un ambiente, fíjense, cero separación, cero dilatación, cero separadores, que ajustadores, no, 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 no. Aquí estamos hablando de algo artesanal, de nuestros ancestros, cómo se pega el porcelanato.